Hey, muy buenas a todos, soy BeagleG y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver el trailer del nuevo Need for the Speed No lo he visto aún, así que esta es mi primera vez que lo vamos a ver, empezamos 10 de noviembre ¿Qué dice? Hola Tiene pinta de que va a ser una historia Oh shit RIP Hey Matt, ¿te has construido todo por ti? Oh, como una pinta Jajaja Un artista puede convertir cualquier escrapo en una supercar Vale, hay coches de verdad Supercoches Coches de rally Uh No, no hoy no lo hicieron Policía, bien, bien Venga tú ¿Eso de un panamera? Tiene buena pinta Madre mía Bueno pues Me ha gustado, me ha gustado mucho el trailer Y tiene pinta de ser un juego bastante divertido Y va a tener una historia lo cual está guay Y el mapa, el mapa parece grande Y que nos lo vamos a pasar bastante bien Así que, espero que os haya gustado el vídeo Eh, luego voy a hacer un vídeo hablando sobre distintas cosas Que he visto un artículo que hablaba sobre Algunas cosas interesantes del juego Así que lo más seguro es que tengáis dos vídeos hoy Y, pues Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao